Tecnológico de Costa Rica presenta la sección tu vocación No, 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 yo aquí me espero, vaya, 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 tranquila, yo aquí me espero Gracias Hola Verónica, ¿cómo estás? Cuéntame en qué te puedo ayudar Doctor Bea, es que hace unas semanas me dio una gripe muy fuerte y desde ese momento quedé súper sorda y ando que no escucho nada De hecho fui a la farmacia y me recetaron esto, me recetaron esto, he tomado de todo y nada hace que me lo quite Yo no sé, estoy preocupada y mi compañero Julio dice que ya está harto de hablarme y que yo nunca escucho nada ¿Y es la primera vez que te pasa esto o ya te ha pasado antes? No, creo que es la primera vez, no sé, la verdad no me acuerdo Bueno, entonces aquí lo que tenemos que empezar por hacer es las preguntas que te quiero hacer antes de examinarte Ok, ok, doctor, pero una pregunta, es que yo tenía dudas porque la verdad nunca había escuchado esto de otorrinolaringología ¿Qué es? ¿Qué es ser otorrino? ¿Qué hace un otorrino? Bueno, 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 un paréntesis entonces antes de proceder con la consulta Chistoso un poco la palabra y un poco complicada a veces trabalenguas Un otorrino-laringólogo es un médico especializado en el manejo, tanto médico como quirúrgico De enfermedades relacionadas con oído, nariz y garganta Y también todo lo que tiene que ver relacionado con cabeza y cuello De hecho, debido al nombre tan largo y la palabra, como te dije antes, un poco trabalenguas Es conocido como médico otorrino O-O-R-L De ahí sus siglas O de oído, rino de nariz Y L de larín Sí, porque es un nombre bastante complicado La verdad que sí, en un trabalenguas, en un jueguito de estos, verdad, de ahorcado, anda bien Doctor, ¿y cuánto tiempo duró estudiando esta especialidad en medicina? Pues, otorrino, son cuatro años de especialidad agregado a la medicina general Vos te formas como médico general unos seis años Y después de eso, tenés cuatro años más para ser especialista Wow, ¿y esa especialidad es una licenciatura, una maestría, un doctorado? Sí, mira, el médico general, ¿verdad? Cuando saca su título, es un licenciado, ¿verdad? En medicina y cirugía Y luego hace la especialidad, que son cuatro años de formación intensa Y lo que tiene, digamos, es una especialidad, ¿verdad? Básicamente Wow, es bastante tiempo que duran estudiando La verdad que sí, casi podemos durar unos 10 a 11 años Desde que inicies como médico general hasta que salís como especialista ¿Por qué usted decidió estudiar otorrino y laryngología? ¿Por qué le apasiona? Bueno, mira, yo creo que soy un médico, primero que todo, de vocación, ¿verdad? Agradezco a un tremendo médico y un gran padre, que fue el que me dio la oportunidad, primero que todo Entonces, porque en mi casa siempre hubo el tema de medicina, era un tema de todos los días, ¿verdad? Yo recuerdo que desde la escuela y el colegio, incluso con mis compañeros Yo ya sabía que tenía el don para ser médico Siempre me gustó y me apasionó la parte de cirugía plástica y reconstructiva Realmente esa era mi prioridad en su momento Cuando ya terminé, ¿verdad? En Costa Rica, pues para ingresar a una especialidad, pues hay plazas En ese momento creo que si acaso había una plaza de médico especialista de cirugía plástica por año ¿Verdad? Los cirugados plásticos, de hecho, tienen que hacer cuatro años de cirugía general Y tres años más de cirugía plástica y reconstructiva En ese momento, pues por un tema de oportunidades, vi que cirugía plástica estaba el cupo lleno Entonces, otra de las pasiones que siempre me han gustado era la parte médica y quirúrgica Y otorrinos, una especialidad que engloba eso porque también vemos niños adultos Y también, otorrinolaringología, se pueden hacer subespecialidades Hay subespecialidades de un año Especialista en oncología, todo lo que ven, tumores de cabeza y cuello Rinología, especialistas en nariz Laringología, especialistas en laringe Otología, especialista en oídos Y los que hacen cirugía plástica facial, ¿verdad? Un año más Entonces, en esta es la otra parte que estamos buscando y entrándole Claro, súper interesante todo esto Yo no veo mi profesión como un trabajo ¿Y qué le aconsejaría a un joven que quiere ser otorrin? Y no se anima, le da miedo, dice que es mucho tiempo de estudio, que puede ser difícil Bueno, yo primero lo que siempre digo, lo que siempre comparto con una persona que quiera estudiar es su porqué Siempre tiene que haber un porqué poderoso del cual quiera estudiar Medicina no es una profesión fácil Realmente es una profesión de don, de dar, de estudiar Tienes que estudiar mucho, ¿verdad? Si pensás que es una profesión porque económicamente te va a solucionar tu vida Pues tampoco es así, ¿verdad? Porque yo creo que hay que definir muy claro lo que es un médico de vocación y un médico de profesión Si vos pensás que venís a hacer esta profesión porque el tema económico es todo, pues va a estar equivocado Entonces tenés que definir primero tus raíces, de dónde venís, ¿verdad? Qué es lo que buscas hacer, cuál es tu objetivo Si tenés un enfoque y le das con ese enfoque, pues vas a lograr eso Y claro, cualquiera que pueda ser otorrino y lo quiera hacer, le da y Figo lo va a hacer Súper interesante toda esa información, doctor Súper poderosa Qué desconocida, la verdad Pero bueno, ya no lo atraso más Creo que deberíamos seguir con la consulta Ya se me quitaron los nervios porque venía muy nerviosa, pero ya, ya estoy lista No, no, Verónica, mira, retomando lo que me dijiste, tu problema de oído ¿Qué te parece si vamos y te hago un examen completo para ver cuál es tu diagnóstico, tu problema y te educo en el tema? Claro, claro, vamos Gracias Gracias Vea lo donde viene este baboso, ¿ah? Ah, bien, loca ya Usted no me desperó, ¿ah? Me dejó Pero yo la esperé ¿Qué fue el peor? Sí, yo la esperé, solo que me fue a hacer un mandado, eso fue todo No, 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 entonces es el peor compañero de la vida, me dejó Ya, ya, no le digas eso Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue? Bien Bien, a qué dicho, entonces, vámonos Mira, es que aprendí bastante acerca de otorrinolaringología Eso El doctor ahí me estuvo explicando cosas Pero igual, aún así, no piense que se me va a olvidar que estoy molesta Bueno, bueno, vamos y le compro un heladito, ¿está ahí? De fresa con chocolate ¿De qué es lo que? De fresa con chocolate Perfecto, entonces, vamos Yo me compro uno de vainilla y con galletas ¡Qué delicia! Tecnológico de Costa Rica presentó la sección Tu Vocación